El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este sábado 11 de marzo de 2023. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. Un fin de semana en donde las condiciones atmosféricas seguirán siendo estables en la mayor parte del territorio veracruzano, con tiempo caluroso abochornoso, ya que sobre todo en el transcurso de mañana domingo, las temperaturas en las costas de Veracruz estarán alcanzando valores a la sombra entre los 32 y los 34 grados y sensaciones térmicas cercanas a los 40 grados, mientras que en la cuenca del Papaloapan para el domingo, las temperaturas a la sombra alcanzarán los 40 y 41 grados. Pero también en regiones montañosas, un fin de semana con tiempo estable, aunque no se descarta que al atardecer y al anochecer, sobre todo en la región de Orizaba, de Córdoba, Portín, Huatuzco, hoy se presenten nublados y condiciones para algunas lluvias, tal y como ha ocurrido durante la tarde y al anochecer de ayer. Hay frentes fríos en desarrollo en territorio norteamericano y la próxima semana se prevé el ingreso de dos líneas frontales precisamente al noroeste del Golfo de México. Prácticamente serán consecutivas, una a partir del martes y afectando también miércoles y jueves al estado de Veracruz, con aumento de nublados, condiciones para lluvias y un evento menor de muerte en la costa veracruzana y el otro para el sábado, también con condiciones atmosféricas que inestabilizarán la atmósfera, aunque el descenso de la temperatura que se va a presentar ya no será tan notable como estaba ocurriendo durante los meses de enero y de febrero. Por lo tanto, a ir tomando las medidas de prevención necesarias, tanto el día de hoy como el día de mañana, ante las elevadas temperaturas y sensaciones térmicas, sobre todo en regiones costeras y la cuenca del Papaloapan, en donde muy temprano el efecto de las nieblas y neblinas estará dominando. Ya en el transcurso del día, el ambiente brumoso para la zona de costa y con calima o calina en la zona serrana y vientos dominantes del noreste al este con velocidades moderadas en 25 a 35 kilómetros por hora y algunas rachas en los 40 kilómetros por hora en la línea de costa. Y después de ello, la próxima semana a tomar las medidas de prevención también necesarias en las actividades de navegación marítima menor, de lo cual les seguiré informando de manera oportuna. Afectuoso saludo de Isidro Cano, recordándoles que el tiempo también es noticia.